Como siempre agradecer a David y Felipe, a su familia porque todo lo que está sucediendo es gracias a esa decisión que ellos tomaron de hacer este proyecto y que gracias a esa decisión todos nosotros ahorita estamos aquí. Así que vamos a darles un fuerte aplauso también a David y Felipe, tremendo. Y vamos a darles también un fuerte aplauso a toda la familia de Cristian, a Roberto, a Cintia, a Tati, tremendo. Los apreciamos muchísimo. Equipo, solamente quiero decirles algo. Ya está abierto el camino. Sinceramente ya está abierto el camino. Lo único que yo les puedo decir es que mientras más rápido le pongamos la fuerza a alcanzar la categoría de diamante, mientras más rápido lleguemos, no solamente vamos a hacer un testimonio más en nuestro país de un resultado de éxito, sino que ese movimiento que vamos a hacer de llegar a la categoría de diamante nos va a permitir tener tranquilidad, mucha tranquilidad, en todo aspecto. No solamente lo que nos está ocurriendo a nosotros, sino lo que les está ocurriendo a todas las personas que están llegando con nosotros a la categoría. El equipo va a empezar a crecer en bloque. El diamante va a llegar en bloque. Pero es clave que se enfoquen en eso y desde hoy olviden ya todas las situaciones o circunstancias que puedan estar pasando en este momento, que de repente los están deteniendo un poco. Olvídense ya de todo eso. ¿Saben por qué? Porque si mantienen el ritmo, con esa fuerza, ese ritmo que ustedes están manteniendo, los va a llevar a que logren el rango de diamante lo más pronto posible. Porque lo que Teoma quiere son más diamantes. Tenemos más de 60 productos, estamos ya en 5 países y se van a abrir más. Entonces ahora lo que Teoma quiere para tener más cosas necesita más diamantes. Así que apriétense ustedes en este momento su corazón, pongan la mano en su pecho y comprometanse esta noche con su futuro, con sus sueños y comprometanse consigo mismo de alcanzar esta categoría. ¿Lo van a alcanzar? ¡Sí! ¿Van a ser los próximos diamantes? ¡Sí! ¿Van a ser los próximos ganadores del BMW? ¡Sí! ¿Van a cambiar la vida de millones de familias en el mundo? ¡Sí! Para ustedes, dense un tremendo aplauso y muchísimas gracias. ¡Vamos por todo!